Sopa le dieron al niño, no se las quiso comer, y como estaban tan dulces, se las comió San José. Vamos al portal, con su resplandor, que salga de la luna bella, y el hermoso sol, que nos alumbra, con su resplandor. Alegría, 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 alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Cantaría y beber, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener pena, dale a la zambomba, dale a la mirez, y ya le asistirá, tú no lo hacés. Mi nombre es Oscar Daniel Tafurguidarte, soy uno de los iniciadores de la Coral Infantil del Colegio Manuel Pardo. Hemos grabado cuatro los plays, un 45, un álbum, el primero, Ronda de Navidad, solamente de villancicos, y este es el disco que nos dio el espaldarazo a lo que vino después, con disco de oro por todas las ventas realizadas en esta producción. La producción se hizo con músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y con un pianista que en su momento era muy conocido y muy famoso, un pianista argentino, Horacio Castro. Por eso es que el sonido es impecable, para la época, o sea, es impecable. ¿Qué canciones tiene Ronda de Navidad? Bueno, el himno, creo que el himno principal es la primera canción, Somos los niños cantores, Sopa le dieron al niño, que creo que se conoce mucho, Una Panderita suena. Después han salido otros coros que han interpretado varias de las canciones que nosotros interpretábamos. Es por eso que también de repente ha habido cierta confusión, porque ya las canciones estas se hicieron conocidas. Aquí estamos, la coral, con el coro polifónico, en una ocasión del Día de la Madre, con el director del coro, el Padre Juquera, ¿no? Ahí estoy yo, ahí está Lucho y Oscar también, ¿no? Yo considero a todos los miembros de la coral como una familia, y ahora que me reencuentro con alguno de ellos, después de cerca de 40 años, 42, algunos menos, algunos más, es como si nos hubiéramos dejado de ver ayer, porque siento esa misma motivación. Gracias.